Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RFP, y hoy hablaremos sobre la situación de los ahorristas cuando una entidad financiera cierra o quiebra. Para conversar sobre este tema nos acompaña el experto en finanzas y docenta de Pacífico Business School, Jorge Carrillo. Bienvenido. Buenas tardes, Guadalupe. Gracias por la invitación. Bien, este tema surge a raíz de lo anunciado esta semana por la SBS. Se intervinieron nueve cooperativas debido a que registraron pérdidas patrimonios negativos, y uno de los casos más sonados entre estas entidades es el de Credit Corp, donde muchas personas han estado en las agencias pidiendo la devolución de su dinero. En principio, ¿qué pasa con el dinero de los ahorristas cuando una cooperativa es intervenida? Mira, tradicionalmente las entidades financieras más grandes, los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, cuentan con un seguro que se llama fondo de seguro de depósitos, que, digamos, a la fecha es ciento doce mil ochocientos cincuenta y tres soles, ¿ya? Este seguro existe desde el año noventa y uno, hace treinta años, y aplica cuando una entidad financiera de estas cuatro familias, bancos, financieras, cajas municipales o cajas rurales, quiebra. O sea, y eso que pasó hace algunos años con TFC, no sé si lo recuerdas, una financiera que en dos mil diecinueve en diciembre quebró, entonces el seguro aplicó, y a lo que ellos ahorristas que tenían más, menos del tope máximo, ¿no? Que en ese momento era ciento y pico mil, se le pagó, pues, todo lo que ellos habían ahorrado, incluido los intereses. Ese seguro funciona en estas cuatro familias. Sin embargo, el seguro, el fondo de seguro de depósitos no aplica para cooperativas. ¿Por qué? Porque como te acabo de comentar, el seguro nace en el año noventa y uno, y en el año, el fondo de seguro de depósitos, y en ese año las cooperativas no estaban supervisadas por la SBC. Las cooperativas recién han estado empezando a regularse por la SBC en en el año dos mil diecinueve, a inicio de dos mil diecinueve. Entonces no pudieron entrar, digamos, a este club porque, digamos, no estaban en el radar cuando se creó. Sin embargo, en el año dos mil veinte, la SBC, digamos, aprueba la creación de un fondo de seguro de depósitos especial para cooperativas, que se llama justamente Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo. Pero acá hay un detalle. Para que estos seguros, tanto el fondo tradicional como el fondo para cooperativas, esté vigente, o sea, para que ese seguro funcione, tienen que pasar dos años de aporte. O sea, la entidad financiera que entra al fondo, al seguro, tiene que aportar durante dos años. Y se supone que si lo iban a crear en dos mil veinte, ya pues para dos mil veintidós iba a estar vigente. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué? Porque la SBC les ha extendido el plazo a las cooperativas para que recién empiecen a aportar en abril de dos mil veintidós. O sea, este seguro, cuando esté vigente, que va a ser todavía de acá dos años después de que empiecen los aportes, o sea, en abril, mayo de dos mil veinticuatro, recién va a poder cubrir a las cooperativas. Entonces, ahorita no tienen ningún seguro. Recién lo van a tener en abril, mayo de dos mil veinticuatro. Si es que no se extiende en el inicio de los aportes a este seguro. Eso por un lado. Por otro lado, el monto máximo de cobertura tampoco va a ser el tradicional que ciento doce mil y pico soles, sino va a ser apenas de diez mil soles para las cooperativas grandes, ¿no? Y cinco mil para las pequeñas. Entonces, ni siquiera va a llegar al diez por ciento de lo que hoy día cubren los bancos, las cajas, las financieras, digamos, que es de ciento doce mil ochocientos cincuenta y tres soles. Entonces, en conclusión, no hay cobertura hoy día para las cooperativas, no la va a haber hasta dos mil veinticuatro y cuando la haya va a ser de apenas diez mil soles, perdón, diez mil soles en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué ocurre si una cooperativa quiebra? Pero ahora no. Pasó hace algunos meses con AELU, ¿no? Acuérdate que hace hace unos meses pasó con AELU, ¿no? ¿Qué pasa con AELU? Ahora, ahora hay nueve cooperativas, ¿no? Ya, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, una vez que, ahora, una vez que ya determinen el cierre, porque lo que ha habido es una intervención por cuarenta y cinco días, o sea, no, todavía no es el cierre definitivo, pero si acá en cuarenta y cinco días, en la quincena enero, deciden el cierre definitivo, van a tener los ahorristas que esperar a la liquidación de la entidad financiera, o sea, a que venda sus inmuebles, sus vehículos, sus equipos, sus créditos, su marca, y puede que llegue a cobrar el ahorrista, como puede que no alcance también. Ese es el gran riesgo de ahorrar en cooperativas, ¿no? Claro, y como me comentan, no va a haber una seguridad exacta de ahorrar en cooperativas hasta por lo menos el dos mil veinticuatro. Y con lo reportado por la SBS, necesariamente todas las cooperativas, las nueve cooperativas que han sido intervenidas, ¿van a pasar a esta instancia de liquidación? Bueno, a ver, es lo más probable, ¿sí? O sea, es lo más probable porque lo que están haciendo ahora la SBS es intervenir para poder validar que efectivamente han registrado pérdidas, ¿no? Cuando la entidad financiera registra pérdidas, la pérdida de su totalidad del capital social, o sea, de lo que aportaron los socios, ya es motivo de intervención. Entonces, lo más probable es que, sobre todo en el caso de Credit Coop de Arequipa, que es la que más se ha perdido, ha perdido casi doscientos millones de soles. No tiene pérdidas, o sea, su capital se lo comió y encima genera patrimonio neto negativo de doscientos millones, ciento noventa y nueve millones. Entonces, es mucho más probable que esta, sobre todo, va a ser intervenida de todas maneras, ¿no? Es muy, muy, muy probable. Y en esas entidades también, no solamente guardaban ahorros de las personas, sino también daban créditos. En el caso de aquellas personas que habían sacado préstamos con esta entidad Credit Coop o cualquiera de las otras ocho entidades que están intervenidas y no terminaron de pagarlos, lo que cancelen, tendrían que cancelarlo, lo que cancelen iría dentro de este cálculo del monto que va a tener que pagar, pagarse los ahorristas. Mira, mientras esté en intervención y en liquidación, se va probablemente a habilitar cuentas especiales para que paguen las cuotas. O sea, no es que se cancele todo el crédito, sino que yo tenía programado mis cuotas, voy a seguir haciéndolo a través de algunas cuentas especiales, probablemente en otra entidad financiera, o en otra cooperativa, o en algún banco, caja o financiero. Entonces, no se extingue la deuda, tienes que seguir pagando. Más adelante, dentro de lo que se venda, probablemente la cooperativa venda sus créditos. O sea, esa cuenta por cobrar ese derecho de cobro se lo va a vender a otra entidad. Por ejemplo, una caja. Y será esta caja la encargada ya de cobrarte las cuotas. O sea, así más o menos funciona el sistema. Ahora, en el caso de quiebra de, por ejemplo, un banco, una entidad financiera, una caja, como me comentaba, ¿cómo funciona este fondo? Para un ejemplo, ¿cómo funciona este fondo de segura de depósitos? Supongamos que yo tengo en una caja rural 50 mil soles. Y con intereses y todo, digamos, tengo 52 mil soles. Y la caja quiebra hoy día. Lo que va a pasar es lo siguiente. La SBS, primero va a estar cubierto por los 52 mil soles, incluidos intereses, porque el tope máximo es 112 mil a la fecha, ¿no? Ahora en los próximos primeros días de diciembre sale el nuevo monto porque cambia cada tres meses, ¿no? Para el periodo de septiembre, octubre, noviembre ha sido 112 mil 853. Para el periodo de diciembre, nueve febrero, hay un nuevo monto que los primeros días de diciembre, en la primera quincena, la SBS publica. Pero supongamos que es este monto. Entonces, de hecho, si tengo 50 mil más intereses, voy a estar cubierto por los 52. ¿Cómo va a funcionar? Eh, la SBS, intervención licita con, eh, con las entidades financieras, eh, quien se encarga de los pagos del seguro. Entonces, hay un concurso, vamos a asumir que gana un banco, y ese banco es el que se va a encargar de pagar el seguro a todos los ahorristas. Entonces, ese banco lo que hace es, eh, bueno, la SBS, en realidad, genera una lista, ¿no? Para ver quién empieza a cobrar primero el seguro. Entonces, normalmente, primero cobran los que tienen cuenta sueldo, porque ellos viven de esa plata, ¿no? Entonces, son los primeros de la lista, después los que tienen cuentas ahorros normal, después seguramente los que tienen depósito a plazo, y al final los que tienen CTS, que se supone que ese dinero no lo iban a tocar. Entonces, en dos meses y medio, máximo tres, esta entidad financiera que gana el concurso, este banco, por ejemplo, que ganó el concurso para ver quién paga el seguro, empieza, o sea, termina de pagar a todos los ahorristas de la entidad, hasta por el tope máximo. O sea, si yo tenía 52.000 soles, me pagan todo. Pero si yo tenía 200.000 soles, el seguro va a pagar 112.853, ¿no? Y los otros, pues, 87.149, o 47, perdón, que faltan, voy a tener que esperar a la liquidación de la entidad financiera. O sea, esta caja rural, nuevamente, lo mismo que las cooperativas en este caso, que vendan sus inmuebles, sus equipos, sus vehículos, sus créditos, su marca, y puede que llegue a cobrar, o puede que no llegue a cobrar ese excedente del tope máximo del seguro, ¿no? Así funciona. ¿Y en el caso, por ejemplo, que la persona tenga más de ese monto, ya sea, por liquidación de despido, sacó su AFP, es recomendable tener este monto en entidades distintas para que le cubran ese seguro, o no funciona de esa manera? Claro, claro, si yo quiero estar cubierto, puedo tener, pues, 100.000 soles en un banco, 100.000 soles en una caja, 100.000 soles en una financiera, hay 41 entidades que tienen este seguro. Yo podría tener 4 millones de soles distribuidos en 100.000 soles en 40 entidades, y estoy cubierto con las 40. O sea, digamos, si yo quiero estar 100% seguro de que voy a recibir el pago, lo ideal sería, pues, ahorrar más menos 100.000 soles en, como máximo en una entidad, ¿no? Y el resto lo pongo en otra entidad financiera. Ahora, este, hay que, es importante resaltar que este fondo es gratuito, no requiere de ningún procedimiento extra en tu banco o caja. Es correcto. Digamos, el ahorrista, para el ahorrista es gratuito, el banco, la financiera aporta, ¿no? Pero para el ahorrista es totalmente gratis. Ahora, para finalizar, ¿cómo pueden identificar efectivamente que la entidad financiera en la que están confiando los ahorros de su vida cuentan con este fondo? ¿Hay un listado donde pueden revisar esta información? Ya, lo más fácil es entrar a la página web del Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? Es uno, en Google pone FSD, de Fondo de Seguro de Depósitos, sale la página web, y ahí hay una sección donde dice miembros, ¿no? Y salen los 15 bancos activos, las 8 financieras, las 12 cajas municipales, las 7 cajas rurales, ¿no? O la otra es, bueno, cuando voy a una entidad, pregunto, pues, veo en la, en la, digamos, en la publicidad o hago la pregunta si tienen cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? Ahora, importante entender algo, algo además. Si una, mañana si entra un banco nuevo, una financiera nueva, recuerda que no tiene el seguro, o sea, lo tiene, pero no está activo hasta que cumple dos años de aporte, ¿no? Entonces, tampoco es que todas las entidades, por ejemplo, hay un banco que todavía no lo tiene, un banco que se llama Bank of China, entró el año pasado, recién a mediados, entonces, al Perú, entonces recién empezó a aportar desde mediados del año pasado, ahorita no tiene el seguro activo, recién va a estar cubierto a partir de mediados del próximo año, que cumple los dos años de aporte, ¿no? Bien, muchas gracias por estas explicaciones, esto ha sido todo por hoy, ya saben que si buscan más información relacionada a economía o actualidad, pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo.